Bienvenidos a el capítulo número 26 de estos comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y ya, ahora sí nos vamos a empezar a ir corriendito, corre y se va corriendo decir una maestra mía, porque salvo que Erika te quiera decir artículo por artículo. No, porque bajo la idea de que eso no debería estar en el código procesal, no, porque tendríamos para, ¿por qué? Porque para explicar todo eso conforme a lo que dijimos en el episodio anterior, Darío, tendríamos que analizar las codificaciones civiles de los 32 estados de la república, así tenemos 32, ¿verdad? 33, perdón, 33, es que como todo es tan antiguo, yo quiero volver al pasado, 33, perdón, sí, 33 estados, tendríamos, o sea, sinceramente, yo para poder comentar cada uno de los artículos tendría que ver la legislación sustantiva. De acuerdo. Y como si vamos a acabar en cinco años, pues, este, no podemos, Darío, es por eso. Bueno, de acuerdo, este, para quienes estén escuchando, si se van del artículo, ahora sí, del 11 al 61, se van a encontrar un chorro de disposiciones sobre lo que el código le llama, ya lo comentamos en la cápsula anterior, acciones, que lo que hemos comentado aquí son realmente cuestiones esencialmente de derecho sustantivo, cuestiones de derechos y cómo se hacen valer. Acá, Erika, lo que te quise proponer es que me parece que aquí van a empezar a aparecer broncas porque las razones por las que sea, no sé por qué lo hicieron, no sé por qué vino así, pero se agarraron normas que normalmente están en códigos procesales y las replicaron acá, pero acá tenemos un problema, el legislador federal nada más tiene competencia para emitir un código de procedimientos civiles y familiares, y acá son normas, hay un chorro de normas de derecho sustantivo adentro de estos capítulos, de estos artículos. Sí, Darío, pero pues te van a decir, no es cierto porque ya estaban algunas así en el código federal de procedimientos civiles y en muchos códigos procesales, por lo que ya explicamos el episodio pasado, pero pues sí, sería un buen ejercicio definir con qué puedo considerar una norma procesal que una norma sustantiva y todo, pero yo no me atrevería a adelantar este, nada, Mario. No, este, aquí yo, yo me voy a aventar el ejercicio hocicón de nomás aventar como dos hipótesis, este, porque además puedo, no, este, no, a ver, hay dos. Por supuesto, pero para qué, ok, no te desgastes con temas que, es que, a ver, Darío, tú y yo decimos la cápsula pasada y hasta no leíste a David", Yo leía a don Andrés de Oliva y aceptan que en nuestras legislaciones de Hispanoamérica teníamos esa mezcolancia entre lo sustantivo y lo procesal en el tema de acciones. Pero bueno, yo como no soy nadie para impedirte, hable a Darío. No, a ver, va una breve, y esto es porque, si se acuerdan, yo no sé con qué les tocó estudiar Derecho Civil, bienes, a la mayoría de ustedes les tocó con el libro de Regina Villegas, a mí me tocó con el tabique de Gutiérrez y González, el del Patrimonio. Según Forrocina y qué, Procopio, ¿no? Era Procopio, Toño Ñoña y no me acuerdo quién es más, pero desde ahí me acuerdo mucho que la discusión en los códigos civiles es si los derechos reales son números cerrados o números abiertos y que normalmente los derechos reales son números cerrados. Están los que el legislador establece. Ok, si uno analiza las acciones reales que tiene el artículo 12, reconoce básicamente las que tienen que ver con los derechos reales tradicionales, propiedad, sufructo, uso, habitación, servidumbre, prenda, hipoteca, y cierra con una cláusula general que dice las demás acciones que tienen ejercitar un derecho contra una persona a título de propietario poseedora, es decir, vuelve sobre propiedad o los derivados de la posesión. Muy bien, de esas ocho fracciones no se encuentra, en el caso de Nuevo León tenemos el derecho real de superficie. Mi gran duda, con este bello artículo de las acciones reales, establece acciones para los derechos reales, es como planean que se ejerzan los derechos reales derivados del derecho real de superficie, porque se metieron a regular cosas que son derecho sustantivo. Y técnicamente puede pasar lo mismo con los siguientes dos artículos, el 13 establece las acciones personales y el 14 de las del estado civil. No deberían haberlo hecho, o sea, yo tengo duda inclusive de que el legislador federal pudiera haber emitido una norma así, porque es una norma de derecho sustantivo, no sé. No, pues es que, como cerramos el episodio anterior, ¿qué va a pasar cuando este código no sea como lo que dice la codificación sustantiva de cada entidad? 33, ya, 33. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿qué va a pasar? Sí, y bueno, ahí acabaste con la pregunta y yo huí, huí a la respuesta. Ahora nomás traigo mucho más preguntas, ¿no? Pero, o sea, creo que sí, todos estos artículos van a dejar un problema. Ahora, por ese, el otro ejemplo que traía hacia la mano, el artículo 15, que es el otro que traía hacia la mano, en la reivindicatoria, dice que el efecto de la reivindicatoria será declarar que la parte actora tiene dominio sobre el inmueble, y ordenar la entrega de sus frutos y accesiones con los términos prescritos por el Código Civil. Me parece, de nuevo, que ahí el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está entrando en una regulación que es completamente sustantiva, porque a los códigos civiles de cada estado les corresponde determinar qué pasa con los frutos. Este, y ahí sí revisaba, desempolvando mi código civil que tenía como 20 años sin abrir, bueno, no 20 años no, porque empecé a estudiar en el 2004, 18. Los frutos en Nuevo León, cuando son de buena fe y cuando la posesión es de buena fe, se los queda el posesionario, tiene derecho a quedarse con ellos, y cuando la posesión es de mala fe, está obligado a la restitución. Entonces, ahí ese artículo me parece que contradice esto. Entonces, pero, notario, no nos podrían decir que estamos equivocados porque no entendemos que, digamos, que estos artículos son como una base o el mínimo sobre cada tipo de acción y se resolverá en concreto con los elementos sustantivos de acción de acuerdo al Código Civil. O sea, a ver, van a ser un poco de las pautas de esto, pero, yo creo que si llegan, a ver, en mi, de nuevo, en una hipótesis arriesgada, es que antes no teníamos este problema, porque el mismo legislador estatal, cada una de las tres letras legislaciones, el mismo que hace el Código Civil es el mismo que hace el Código de Procedimientos. Entonces, teníamos estas prácticas de tener normas procesales en los códigos símiles y normas sustantivas en los códigos de procedimientos, y ahora sí, si me disculpan, estamos grabando tarde, pues así que vale madre, ¿no? Bueno, no importa. Cuando grabamos tarde, pues, ¿no es para brotar? Es que ahorita ya traigo todo el día encima, entonces ya, estoy cansado, perdón. Muchos días, muchos días. Sí, ya, ya traigo todo el día encima, perdón. Este, sí, entonces, o sea, uno puede no tener la pulcritud legislativa de cuidar un código con otro, porque al final del día es el mismo legislador y se entiende que son normas de mismo grado, mismo, o sea, mismo órgano competente, mismo nivel, que cuando luches se solventen con un problema de norma posterior de droga la anterior, ¿no? Este, pero no tienes ningún problema si es sustantivo y procesal. Acá, me da la atención, o sea, hay un artículo que habla de que no pasa nada, aunque la prescripción. Espérame, maestro, o sea, los códigos civiles tratan la prescripción bien distinto en cada estado, le dan figuras distintas a la interrupción de la posesión, dependiendo, eh, hay la posesión interrumpida y de no interrumpida, y tiene efectos en relación al usucapión o no. Y este código mete ese tipo de disposiciones, que, Erick, entiendo tu pregunta como, bueno, pautas. Sí, o sea, es que de algún modo tendrán que armonizar esto los juzgadores, ¿no? O que les vaya bien, o sea, va a ser un, o sea. O las personas de una entidad van a decir que en amparo esta norma del código es violatoria de derechos. No lo sé, de verdad es que es una complicación, pero me parece que sí se va a tomar mucho el argumento, pues insisto que tú bien has dicho. Es que siempre ha estado así. Los códigos procesales siempre han tenido como un mínimo de lo que requiere el ejercicio de acción. Eso, o sea, ve, yo no te estoy diciendo que esté bien o mal. Yo estoy pensando lo que posiblemente está así, porque esa era la realidad. Pocas codificaciones en el país eran, pues, modernas, ¿no? En el sentido de ya no incluir lo que dijimos en el episodio pasado. Pero, pues, tú tienes algo más que agregar, Rario, insisto. Yo no tendría que agregar, porque soy sincera. Como esto, yo estoy convencido que debe ser sustantivo. Para yo hacerle sus comentarios concretos y exactos de cada una de las acciones. Porque también sabemos derecho civil, o sea, no es que porque no sepamos derecho civil. Pero yo tendría que revisar los 33 códigos para saber si es la reivindicatoria, qué más elementos están o no. Y a lo mejor algún día lo hacemos, este, Darío. Incluso, este, a mí me fascina y me encanta esa parte civil. Pero por el momento no me es necesaria para el efecto de hablar de procesar en este código. Así que yo pediré que me respete mi derecho a guardar silencio. Y si tú quieres seguirte explayando, el libre Darío va a hacerlo. Y yo te escucharé con gusto. No, 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 ¿sabes? Es justo, o sea, yo creo que nada más es llamar a la gente que nos escucha esto. O sea, creo que tú lo sumas muy bien. Que yo creo que se tienen que acercar a todos estos artículos. En el entendido que a pesar de que estén en el código, en un código de procedimientos, realmente aquí estamos hablando de disposiciones de derecho sustantivo. que hay que ver en cada caso las disposiciones de los códigos civiles y luego entrarle al caos de cómo la norma específica del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se va a interpretar y aplicar en juego con la norma sustantiva. La separación de la parte estrictamente procedimental que trae, porque justo acá la parte más compleja va a ser separar lo que sí es procedimental de lo que no. Y de verdad, estoy haciendo el esfuerzo de seccionar algunas de estas normas y está un poco de terror. Casi, casi imposible. Sí, sí, sí. Ya, o sea, si sigue haciendo mucho la lucha esto, o sea, hay un artículo que me llamaba mucha atención, nomás como de estas otras observaciones, en los procedimientos del Estado Civil, artículo 39, ahí habla de, son los procedimientos del Estado Civil en los cuales la rectificación corresponde a autoridades jurisdiccionales o autoridades administrativas. Yo ahí de nuevo voy un poquito a que yo tengo dudas de qué tanto este código puede vincular a las autoridades administrativas, porque no era la materia de la competencia federal, pero bueno, es de nuevo, o sea, creo que ahí estamos con esta mezcla de distracciones que se trajeron tradicionales. También hay que tener en cuenta, porque recuerdo que ayer comentábamos, quizás no quedó en el episodio, pero sí comentábamos, por ejemplo, de la posición del artículo que habla de fecha cierta. Entonces, ese otro artículo, como este 39, me parece que lo que intentan es recoger criterios de la Corte, entonces también esa es otra situación, que además de ver esto, como el código, tendríamos que verlo, como lo hemos venido haciendo Darío, qué relación tiene con eso, con lo que ha dicho que la Corte, en figuras específicas, y aquí me parece que la Corte ha sido enfática en decir que todo esto, rectificaciones, son por vía administrativa. Claro. Entonces, me parece que por eso lo pusieron Darío, ¿no? No, 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 o sea, justo de nuevo, ese sí creo que tiene que ver más con esa práctica, o sea, ese sí, estoy de acuerdo contigo, tiene que ver más con un reconocimiento jurisprudencial, y que sí, las acciones del Estado Civil, normalmente, por restar las oficialías del registro civil en autoridades administrativas, siempre han estado reguladas en los códigos de procedimientos civiles, ¿no? En el código civil y procedimientos civiles. No, es de nuevo un poco de vuelta sobre esto, de lo que tú comentabas, por ejemplo, también nada más ahí, el artículo 42, yo creo que no serían dónde más ponerlo, este, y ahí pusieron, la autoridad competente tendrá a su cargo el control del registro de personas de las deudoras alimentarias morosas, en el que salen las inscripciones, porque el justo como era... Un poco viene el caso en el capítulo de la acción, ¿no? Claro, pero pues como justo se creó, y entonces había que aventarlo en alguna parte, y estamos en disposiciones generales, pues dijo, bueno, pues aquí va, ¿no? Este... Sí, o sea, es un poco ético, este... Este capítulo, Darío. Y bueno, y así, o sea, tío, me voy yendo cosa por cosa, este, y de nuevo, o sea, es que aquí, tío, son nomás notas, ya, última y al cabo, artículo 43, trae una acción de enriquecimiento sin causa, dice, el que sin causa le causa detenimiento a otra, da derecho a la parte perjudicada para ejercitar la acción y indemnización, derecho sustantivo, era una norma federal para cuestiones de derecho totalmente entre partes, local, va a ser un caos, o sea... Claro, pues por eso, es que no creo que no quiero hablar, pues insisto, si quisiera hacer un ejercicio correcto, porque yo no quiero confundirlos y quiero ser honesta, si yo voy a ir hablando, diciendo, no, no, Darío, o sea, es que ya diste ejemplos a lo que me refiero, bueno, te voy a incluir, porque además, pienso que esa es tu idea también, no los queremos hacer nada más por comentar y por agradar, cuando somos conscientes de que tendremos que revisar las 33 codificaciones civiles para que podamos hablar de la reivindicatoria, de todas las acciones, entonces, a menos que quieras, que lo hacemos, Darío, si tú quieres, y nos tardamos otro tiempo... No, no, yo abandoné el derecho civil. No, no, a mí me encanta, yo sería feliz de hacerlo, pero es, digamos, para que quede claro y enfático que esto no es procesal. No, 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 ahorita que decías que sí sabemos derecho civil, no, no, yo abandoné la universidad y abandoné el derecho civil y demás, lo bueno es que como se quedaron en los romanos, sigo hablando con lo que aprendí hace 15 años y me siguen entendiendo, así que... Es que no necesariamente nos diste el ejemplo de tu entidad y podría recordar cosas diferentes desde la codificación civil del Estado de México, entonces, pues, no, no es tan... O sea, ojo, escuchas, tienen que echarle un ojo muy bien a sus códigos de la entidad en la que se encuentren para ver cuando vayan a usar este capítulo. Pero además, digo, es la última cosa, yo creo que donde sí, en los últimos años tenemos muchos avances son las cuestiones de lo familiar y hasta eso, los artículos que se encuentran aquí están de lo más tradicional del mundo, las cuestiones civiles, o sea, trae 3, 4 artículos que tienen que ver con... o sea, inclusive las cosas que traen de cuestiones familiares tienen que ver con herencia y esas cosas que ahí sí ajustinearon y se vienen igualito de allá para acá, ¿no? Entonces, este, no, no hay... este... no hay grandes escames, este... Esa es así la parte nuclear que se quedó por ahí, hay que ver... o sea, hay que estar muy conscientes de cómo están cada código civil, sus regulaciones y todo, y nada, esto que ya lo dije, esta es la cuarta vez que lo digo, eh... Esa es la quinta. Su disposición sustantiva, una remisión al código y ese ejercicio terrible de cuál es la parte sustantiva, cuál es la procesal y con base en eso ver cuál va a ser el ejercicio concreto que se pida. Y una orientación, si quieren tener un parámetro de qué es norma procesal y qué es norma sustantiva, yo les diría regresen a las clases de teoría de derecho, lean a García Maynes, lean a los argentinos con cuestiones de la teoría, este... del derecho, lean a Nino, y lo que ya recomendamos, el libro de Briceño, donde explica muy bien y retoma el profesor Calviño toda esa parte de entender qué es lo procedimental. Para mí es definitoria para que entendamos qué es una norma procesal, ojo, porque también puede haber... ahí estoy dejando más complicada la tarea, puede haber normas también de derecho procesal, pero que no sean de debido proceso y entonces en los códigos también vamos a encontrar las normas de debido proceso. Ah, qué... 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 qué delicia, ¿verdad, Darío? Pero bueno, ahí se los dejamos de... este... de tarea. Bueno, pues listo. Este, alguna otra cosa, Arica, ¿no? Ah, sí, sí. Quiero mandar un saludo a nuestro escucha amigo querido del alma, te mando un abrazo valiente, aunque Darío no te quiere tanto como yo, yo sí a mí igual. Yo lo aprecio mucho, pero que creo que es por un cuento que nos escucha. Listo, pues vamos, Edi. Gracias.